¿A qué foco usted ya hay? 001 20, 01, 89 20, 0, 48, L L, 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 L L, L, L L, 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 L Cierto, la real fe 001 005 005 005 005 001 fase 006 006 006 ¿Tú me hiciste? Sí. Nunca voy a... ¿Eso es como sea? Sí, claro. ¿No se puede hacer? ¿Ustedes han pa' ya que se lo va a estar en el final? ¿Estaba ahí? Mire, yo quiero decir, ¿Dónde está el mar? 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 Parece que ha denido una rostia, cuatro tocas y se la puede explicar si se le puede crear una actividad sexual ¿me puede explicar cuál es tu tipo? ¿Eso es aclaró? Ajá, el viernes es el tercero de la tarde, puede venir con él, ¿eh? Se le va a tratar de lo que está él en una puerta digital Me quiere decir que le dea la tal por el botón ¿No, no, 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 no? Me llamo la licitura De que lo puedo traer a la vida No, 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 no ¿A partir de qué hora se entrega? ¿A partir de qué hora se entrega? ¿Somos en un horario de seis a tres? ¿12? ¿Entonces solo sería con el a partir de la estrella? Exacto. ¿A partir de la estrella? ¿A partir de la estrella? ¿Pero qué era cuando estaba desde tu y en la otra estrella? ¿Sabes que te tengo la red? ¿Con la estrella? ¿A partir de la estrella?